Vamos a hablar de las screenshots, bueno, de los screenshotings, o mejor, de las personas que han llegado a hacer de esto su trabajo. Pero no penséis en algo tan simple como hacer una captura en el modo foto o pulsar el imprimir pantalla. Al final sería como decir que lo que hacen los fotógrafos es apretar un botón. El screenshooting tiene su propio mundo dentro de los videojuegos, una comunidad que va desde el simple aficionado hasta auténticos referentes. Desde fuera es casi tradición quitar la importancia, y la mayoría de jugadores, como muchos, somos simples turistas. Una captura rápida para enseñar en redes a qué estamos jugando, o para retener un detalle que nos ha llamado la atención y poco más. Pero sí, el potencial de este arte es mucho mayor de lo que se suele pensar. Por ejemplo, tenemos al screenshooter Petri Levalati, conocido también como Verdu. Trabaja para el estudio DICE de Electronic Arts, donde saca capturas de juegos como Battlefield y Star Wars. Las imágenes van directas al departamento de marketing, que las utilizará para promocionar el juego en todo tipo de acciones. También suenan nombres como el de Alan Butler, que hace exposiciones como la de Down and Out in Los Santos, donde captura la vida de los barrios pobres en GTA V. O Andy Cool, que a veces publica sus obras en Kotaku. O tenemos el trabajo de Kent Shealy, que interpreta a un periodista de guerra en el Day of the Fit. Aunque pocos nombres se repiten, tanto como el de Duncan Harris, uno de los pioneros en este mundillo. Este periodista de videojuegos lleva más de una década en el screenshooting, trabajando para grandes firmas como Electronic Arts, Bethesda y Square Enix. De él se ha dicho que hace que el espectador vea el juego fuente con una mirada nueva y que revalúe lo que creyó entender sobre él. Que si lo piensas, al final esa es una de las grandes metas del screenshooting. Incluso uno de los diseñadores de Dishonored admitió que las capturas que hacía Harris del juego le habían enseñado una nueva versión de Dunwall, un escenario que él mismo había diseñado junto al resto del equipo. Llegados a este punto hay que matizar. Tiene sentido comparar al screenshooting con la fotografía hasta cierto punto, pero siempre hay que tener en cuenta que aquí hablamos de un arte colectivo. Primero el equipo de diseño y desarrollo crea el escenario y le ponen una serie de normas en beneficio de la jugabilidad. Y después el screenshooter aparece para romperlas y enseñarnos su mirada particular en ese terreno. ¿Cómo se rompen las normas? Pues existe software que permite alterar parámetros como la posición de cámara, el clima o la iluminación, para así conseguir la captura que el artista tenga en mente. Con estas modificaciones y los gráficos al máximo, a menudo el juego sería injugable por temas de fluidez y FPS, pero para quien se dedica a sacar las imágenes es perfecto. Como ya habréis entendido, lo que da sentido a esta disciplina son las posibilidades creativas. Aquí los límites de la fotografía real dejan de tener sentido. Por ejemplo, pongamos el caso de Skyrim. Cuando alguien se imagina jugando a Skyrim, fácilmente se imaginará en la cima de una montaña, con un paisaje increíble detrás, peleando mano a mano con un dragón. Como si fuera Gandalf contra el Balrog. Y eso más o menos ya pasa en Skyrim, pero el juego no está hecho para apreciar ese momento. No estoy de cara al paisaje épico, solo hago que recibir daño, tengo todo el rato llamas en la cara y probablemente me caiga de la montaña. Esto es lo que comentaba Harris para explicar su filosofía. Y es que en el screenshotting, el escenario está ahí para servirte y representar lo que sucede en tu cabeza.